Bueno, es normal, creo que tanto la llegada de Serchi, que fue muy sobre el final, donde no había tenido un trabajo importante y sobre todo para sus características lo necesita, era necesario un tiempo, está trabajando muy bien desde hace un tiempo y creo que el fútbol siempre termina pagando el trabajo. El otro día, pese a que los minutos no fueron muchos, se mostró un jugador que tiene cosas diferentes, así que esperemos que siga creciendo y que nos dé las posibilidades y las necesidades por las cuales pensamos en él para estar acá con nosotros. Bueno, yo creo que siempre las características de los futbolistas ofrecen distintas variantes, creo que como en su momento Falcao era una referencia de ataque nuestra, luego lo fue Costa y el equipo jugaba en consecuencia de tener dos delanteros finalizadores, con carrera, con espacio, con profundidad y seguramente Manzuki no tiene estas características, pero sí nos ofrece la posibilidad de que llegue mucha más gente desde atrás. Yo me acuerdo cuando ganamos la liga en el doblete, que jugaba Penev y jugaba Kiko, que más allá que habían hecho goles, habían hecho 15, si no me equivoco, y 12, Caminero había hecho 12, yo hice otros 12 y eso genera posibilidad de la gente que viene desde atrás. Claro, mientras se lean bien de parte de los mediocampistas las características del delantero diferente que tenemos este año. A mí no me desagrada cuando un equipo resuelve todos los partidos de pelota parada, porque es una herramienta más que tiene el fútbol. Después si a uno le gusta más resolver los partidos con jugadas en base al juego, bienvenido sea, son distintas maneras, pero son herramientas que obviamente uno como entrenador y como equipo tiene que tratar de potenciar. Nosotros intentamos potenciar todas, pero está claro que una de las herramientas fuertes que hemos tenido siempre, desde que hemos llegado, ha sido la situación de pelota parada. Yo creo que estamos ante un desafío mutuo, tanto Griezmann como nosotros. Él es un jugador de banda, un jugador que está acostumbrado a esas diagonales desde el fondo y yo creo que puede ser un jugador mucho más completo que solamente un jugador de banda. Y para eso hace falta trabajo, hace falta que gire y que aproveche su conducción. A mí lo que más me gustó más allá del gol fue eso, el que conduzca, el que convierta en juego ofensivo el traslado de la pelota por la velocidad que lleva la pelota. Griezmann nos permite que en su conducción el rival empiece a tener esos sobras. En mitad de cancha hacia adelante tienen cosas interesantes, como Yoda, como Sarabia, como las fitas y juega, como la hacen en mitad del campo. Rodríguez tiene muy buena pelota parada a favor. Si juega Castro juega bien entre línea. Creo que para adelante siempre el Getafe ha mostrado cosas importantes y este año lo seguirá haciendo.